Si tienes un iPhone que ya tiene una cuenta de Apple ID vinculada, no podrás cerrar la sesión a menos que te sepas la contraseña, lo que significa que no puedes ingresar una nueva cuenta de Apple ID para descargar tus aplicaciones favoritas. Esto era algo imposible hasta que llegaste a este video. El día de hoy te voy a enseñar cómo puedes cerrar la sesión de tu cuenta de Apple ID para iniciar sesión con una nueva cuenta utilizando el software de 4uKey para los dispositivos iOS. El primer paso para poder desvincular esta cuenta de nuestro dispositivo es irnos a nuestro dispositivo con Windows o Mac OS. Vamos a ir a la página oficial de TennoChar y descargaremos el software de 4uKey. Les dejaré el enlace en la descripción de este video. Este software no simplemente sirve para poder cerrar la sesión de esta cuenta, sino que también permite quitar el tiempo en pantalla y eliminar la contraseña del desbloqueo. Para descargarlo vamos a ubicar este botón que dice descargar gratis en caso de que estemos utilizando Windows. Si están utilizando Mac OS pueden cambiar la versión en este botón de acá debajo. Hacemos clic en la parte de descargar gratis y de manera automática se comienza a descargar el archivo instalador. Una vez descargado para poder instalarlo hacemos clic en la parte que dice abrir archivo y otorgamos los permisos de administrador. Cuando estemos en esta pantalla de instalación marcaremos que estamos de acuerdo con el contrato y la licencia y le daremos en la parte que dice instalar. Ahora que tenemos el software instalado vamos a hacer clic en la parte que dice iniciar o si gustan pueden hacer clic en el icono que se ha creado en el escritorio. Dentro del software veremos las múltiples funciones que mencionamos anteriormente. En este caso vamos a utilizar eliminar ID de Apple que sería la tercera opción. Al hacer clic en esta función de manera siguiente conectaremos nuestro dispositivo a través del cable USB. Bien chicos antes de conectar el dispositivo para este proceso debemos cumplir con dos requisitos. El primero es que el dispositivo cuente con una contraseña para poder desbloquear la pantalla. Es decir que cuando bloqueemos el dispositivo nos pida este código porque va a ser necesario para poder quitar esta cuenta. En este caso ya tengo un código registrado. En el caso de ustedes imagino que también lo tienen y si no es así pues deben configurar este código para poder hacer este proceso. El segundo requisito que debemos cumplir es que la verificación de dos pasos esté activada. Vamos a ir a la parte de configuración y donde aparece nuestro correo electrónico. En la parte que dice contraseña y seguridad tenemos que tener esta función habilitada. La autenticación de dos factores debe estar encendida. Si no es así este proceso no va a funcionar. Si cumplen con estos dos requisitos ahora sí vamos a conectar nuestro dispositivo a través del cable USB. Cuando ya tengamos nuestro iPhone conectado el software lo va a reconocer. Aquí nos dice que al eliminar el Apple ID se van a borrar todos los datos de nuestro dispositivo. Es algo necesario para poder desvincular la cuenta. Por otra parte el sistema quedará actualizado a la última versión de iOS y por último tener suficiente energía para poder realizar el proceso. Si estamos de acuerdo marcamos la parte que dice seguir utilizando el servicio y le damos en la parte que dice iniciar. Este siguiente paso es para que confirmemos que realmente cumplimos con los requisitos. Aquí en esta parte nos pide el código de seguridad de la pantalla. Le damos en que ya está configurado y aquí nos dice que nos aseguremos de que la autenticación de dos factores también esté habilitada. Le damos en la parte que dice activado. Le damos en confirmar y ahora tendremos que descargar la última versión de iOS para nuestro iPhone que en este caso sería iOS 16.6. Para descargar esta versión de iOS no tendremos que salir del software de 4uKey. Simplemente hacemos clic en la parte que dice examinar. Elegimos la carpeta donde vamos a guardar el archivo. Le damos en aceptar y por último hacemos clic en la parte que dice descargar. De manera automática se inicia la descarga. Debemos esperar unos cuantos minutos dependiendo de nuestra conexión a internet. Una vez completada la descarga nos dará este mensaje de que ha sido exitoso. Ahora hacemos clic en la parte que dice iniciar y de manera automática se inicia el proceso de la eliminación de la cuenta de Apple ID. Durante este proceso nuestro dispositivo se va a reiniciar varias veces pero es totalmente normal. No debemos utilizar nuestro iPhone durante 10 o 15 minutos que es lo que tarda el proceso dependiendo del ordenador que estemos utilizando. Así que simplemente nos queda esperar con paciencia hasta que esto llegue a un 100%. Bien chicos ha pasado el tiempo y el software de 4uKey ha completado el proceso de restablecer nuestro dispositivo para poder quitar la cuenta de Apple ID. Ahora nos queda simplemente un paso más que sería en nuestro iPhone. El software de 4uKey nos dice que cuando lleguemos a la pantalla del bloqueo de activación elijamos la parte que dice desbloquear con código y utilizar el código del dispositivo. Pasamos a nuestro iPhone que se encuentra en la pantalla de Hello ya podremos desconectarlo. Vamos a aplicar las configuraciones básicas como por ejemplo elegir el idioma, vamos a elegir el país y luego de esto lo conectaremos a una red Wi-Fi. Una vez conectado al internet nos llevará a esta pantalla donde nos dice que el iPhone se va a tardar un momento para poder activarse. Cuando estemos en esta pantalla es donde debemos utilizar los pasos que nos mostró el software de 4uKey. Si se fijan por acá nos pide la cuenta de Apple ID que teníamos vinculada anteriormente y también la contraseña. Pero también aparece una nueva opción que nos dice desbloquear con código. Esta es la que debemos utilizar, hacemos clic por acá, le damos en la parte que dice usar el código del dispositivo y por eso es importante que tengamos una contraseña de desbloqueo de pantalla porque aquí tendremos que utilizarla. Colocamos la contraseña con la que desbloqueábamos el dispositivo anteriormente y esperamos unos cuantos segundos hasta que la acepte. Aquí como pueden notar está cargando para poder activar nuestro dispositivo, esperamos un momento hasta que nos lleve al paso siguiente. Aquí como pueden notar ya ha aceptado el código de pantalla que pusimos anteriormente, se ha tardado unos dos minutos pero ya nos lleva al paso siguiente. Le damos en la parte que dice continuar. Estas son configuraciones básicas que vamos a poner en cámara rápida para ahorrar un poco de tiempo. Como pueden notar ya aquí nos da la bienvenida a nuestro iPhone, deslizamos hacia arriba, estamos en la pantalla principal, lógicamente no tenemos ninguna información en el dispositivo porque lo acabamos de restaurar. Pero si vamos a la parte de configuración vamos a ver que ya no tenemos la cuenta de Apple ID vinculada. Si le damos clic en la parte que dice iniciar sesión ya nos permite agregar una nueva cuenta de Apple ID o simplemente crear una nueva en caso de que no tengamos ya una creada. De esa forma súper fácil es que podemos eliminar la cuenta de Apple ID para vincular una nueva utilizando el software de For You Key. Tengan pendiente de que se van a borrar todos los datos pero es algo necesario si quieren volver a utilizar su iPhone con su cuenta de Apple. Así llegamos al final de este vídeo espero que te haya gustado y que te haya funcionado. Si es así puedes agradecerlo con un me gusta, suscribiéndote al canal y sobre todo activando la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Como siempre el enlace para poder descargar el software lo encontrarás en la descripción. Esto es todo por el día de hoy nos vemos en una próxima entrega.